Podemos crear un álbum de historias destacadas de las diferentes actividades que realizamos, como las caminatas, el repliegue, capacitaciones, entre otras actividades. Vamos al perfil de Instagram y seleccionamos el círculo que aparece justo debajo de la biografía. Se nos abrirá el archivo de historias, nos desplazamos hacia arriba para seleccionar las historias que nosotros queremos marcar como destacadas. Pulsamos la historia destacada que queremos editar, vamos a archivo y elegimos la historia que queremos añadir. Si por el contrario lo que buscamos es eliminar una de las historias destacadas, simplemente la mantenemos pulsada. Luego seleccionamos editar y deseleccionamos la historia que ya no queremos que aparezca. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!